... Buenas noches amigos, bienvenidos a 24 horas edición central. Muy buenas noches Augusto, buenas noches amigos, vamos con las noticias de la jornada. Keiko Fujimori nos abrió las puertas de su casa en la siguiente entrevista. La candidata de Fuerza 2011 no solo hace un balance de su campaña electoral, sino que nos habla de su familia y cómo espera los resultados de este domingo. Ha terminado la campaña electoral y tenemos el gusto y la suerte de que nos recibe en su casa Keiko Fujimori. Y la primera pregunta que te quiero hacer definitivamente es, ¿debes estar realmente cansada, agotada, no? No, 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 no estoy tan cansada, soy joven todavía, tengo 35 años. Por eso es que yo siempre he dicho que mi juventud es uno de mis grandes activos. Me ha podido, digamos, con la energía que tengo, llegar a los sitios más alejados. Y me siento muy bien, estoy contenta, creo que ha sido una campaña de propuestas, de respeto, y sobre todo llegando a los lugares más alejados de nuestro país. Mi compromiso de trabajar y de ser candidata y querer ser presidenta del Perú nace porque conozco las necesidades, los problemas. He sufrido lo que sienten los peruanos, por ejemplo, que tienen que, digamos, salir del BRAE. Son 16 horas las que me tomó llegar hasta allá. Dentro de la campaña, ¿qué tan difícil ha sido para ti estar sumergida en una guerra política donde cruzaban las ciles, flechazos, dardos, venenosos, y tú siempre muy tranquila? Bueno, digamos, yo me propuse en esta campaña, hice un compromiso sobre todo conmigo misma, de no caer en la guerra sucia. Yo he criticado planes de gobierno, he criticado decisiones que se han tomado en el pasado, pero no he caído en, digamos, en lo que sí he visto en otros candidatos, en calificar a la persona. Me he defendido, por supuesto, claro que sé defenderme como lo he hecho siempre, pero sobre todo le he puesto más énfasis en mantener, digamos, mi plan de gobierno y transmitir las propuestas de Fuerza 2011. Justamente los opositores del fujimorismo me han curtido. ¿Te han ayudado? Pero por supuesto, por eso que cuando viene un ataque, digamos, a mí me fortalece. Yo lo veo como una oportunidad de aclarar nuevamente a la población alguna mentira que se haya dicho, ¿no? ¿Qué me ha dolido en la campaña? Quizás a veces el no haberme podido comunicar, estoy escuchando llorar a mis hijas, ¿no? El no haber, o sea, he llegado, por ejemplo, tarde en la noche y he llamado por teléfono, le digo a Marc, quiero hablar con Chiara. No, ya está dormida. Eso me ha dolido. Este, o Kaori dijo una nueva palabra, qué pena que no estuve ahí, pero bueno, cuando he llegado a Lima he tratado de darle tiempo de calidad y de pasar un momento con ellas, ¿no? Tratar de recuperar esos momentos de ausencia. Ahora mis hijas, cuando me ven vestidas con mi camiseta de campaña, se sienten orgullosas. Me dicen, mamá, ¿te vas a campaña? ¿Podemos ir? A veces me han acompañado y otras veces no. ¿De quién es el santo? ¿De quién es el santo? ¡Ay, así que es feo! ¿Pero qué tal se está portando Marc? ¿Está siendo un buen papamamá? Bueno, estamos compartiendo las responsabilidades como siempre, ¿no? Sin embargo, ahora nos turnamos mucho, él me ayuda también dentro de la campaña, es una persona muy importante dentro de la campaña. Las chicas lo quieren mucho, así, sí, y cuando no viajo con él lo reclaman. Sí, así es que yo le agradezco a mi esposo por el apoyo, por el cariño, por ayudarme, ¿no? O sea, digamos, él, a pesar de que soy, digamos, la persona que tengo más visibilidad, que me reconoce, él se siente orgulloso de que yo siga creciendo, que siga, digamos, obteniendo logros y reconocimientos. Y eso yo le agradezco. Bueno, escuchábamos a alguien desde la televisión española que hacía un gorro frente a cámaras y decía que Keiko había sabido recuperar los votos que tuvo su padre hace algunos años. Hay un sentimiento de gratitud, sin duda, ¿no?, a los logros, a las obras que ha hecho Alberto Fujimori. ¿Tú sientes que ya has llegado al nivel en el que ya no eres la hija de Alberto Fujimori si no eres tú, personalmente? Yo creo que el haber, digamos, obtenido resultados tan importantes es una mezcla de muchas cosas, por supuesto. Soy miembro de un grupo político, ¿no?, el Fujimorismo Fuerza 2011, que representa capacidad de gestión. Soy hija de Alberto Fujimori y Susana Eguchi, pero soy Keiko Fujimori. He sido primera dama, he demostrado que puedo asumir responsabilidades de muy corta edad. No me dejo pisar el poncho por nadie, lo he mostrado en el debate. Y tengo un gran compromiso con mi país. ¿Cómo te imaginas a Keiko Fujimori el próximo 28 de julio? Con el apoyo y el respaldo de la población, y el apoyo de Dios, por supuesto, espero convertirme en la primera mujer presidenta del Perú. Listo, muchísimas gracias. Gracias. Chao. Chao.